que onda amigos del canal aqui otro día de aventura como pueden ver es un pinche lugar super chingon son unos cañones pero enormes para bajarnos fue un verdadero problemon pero ya estando aqui abajo esta de lujo no se alcanza a ver traigo un pinche cacahuatito de teléfono pero esta super super padre este lugar aqui andan chivos andan mulatos y pues ya anidando gorrioncillos sinsoncles una que otra calandrilla por ahi al rato les voy a compartir unas capturas de mulatos de un chivillo ya como quiera ya se hizo algo pero ahorita un ratillo le vamos a pegar a ver si quieren otros rojillos o otros mulatos alla adelante alla canta un chivito y sobre el rio andan los mulatillos ya se la saben aventuras el gus por ahi quisiera regalarles unas trampas unas redes pero no se que dinamica y aparte no se como esta la onda con lo del envio pues hay para que sigan viendo mis videos ya saben que me gusta todo este todo este rollo todo este ambiente siempre procurando un trabajo o algo estabilidad pues pero esto es esto y el fútbol es mi pasión ahorita vamos a a darle para allá para aquellos cañones miren igual y si puedo y les comparto algunos videos mas y si no pues ya ahorita les muestro las capturas de los mulatillos de un chivillo y pues ya saben saludos bendiciones y gracias por por estar en mi canal siempre gracias